... Hola, buenos días. Estamos con vosotros, John y Ander, cuando queráis podemos empezar. Sí, hola, buenos días. Ander, bueno, partido siempre, ¿no? Es especial contra el equipo en el que te formaste. ¿Cómo estás viviendo esta semana? Un poquito especial por ponerse motivo y viendo la situación de ellos. Sí, especial porque es contra el equipo y el club que me ha dado la oportunidad de jugar en primera división, también de venir aquí, y bueno, y especial también porque queremos salvarnos ya el domingo, no queremos esperar más. Es un poco delicada la situación para ti, porque me imagino que en el campo siempre ha ocurrido, ¿no? Los mensajitos de no os jugáis nada, a ver qué vais a hacer, este tipo de cosas te preocupa o...? Hombre, pero esta vez no nos pueden dar ese mensaje. A expensas de lo que haga el deportivo a las cinco, pero que jugando en casa y con la necesidad que tiene existen altas posibilidades de que gane, nosotros necesitamos puntuar, mínimo puntuar. Y además, por las características de nuestro equipo, no sabemos ir a empatar nunca. Nosotros tenemos que ir a ganar y esa es nuestra valor. Si estuviéramos salvados, pues sí que te podría decir que podría ser un partido complicado para mí, pero todavía sin tener nuestro objetivo cumplido. Lo primero que quiero es ir a Zaragoza a ganar, porque lo necesitamos. Obviamente no es un partido más para mí. Todo el mundo sabe que si hay un equipo, además de nosotros, que quiero que se salve es el Zaragoza, porque me ha dado mucho durante toda mi vida. Pero yo me debo al Atlético y me debo a la salvación del equipo por encima de todo. En el vestuario existe entre todos, o sea, ¿estáis convencidos de que ese punto de momento a día a día y a estas fechas es fundamental? Sí, porque es que miramos antecedentes. Miramos el caso del Rayo, que celebró la salvación y se acabó salvando el último partido. Miramos el caso del Villarreal, que también creo que fue un partido que ganó en Gijón el año pasado, que celebró la salvación y acabó bajando. Y no queremos ningún tipo de contratiempo. Queremos ir a Zaragoza a ganar porque lo necesitamos. Como te decía antes, partido delicado sería si nosotros estuviéramos salvados y ese tipo de comentarios que pueden salir. Pero además de que jugamos contra un equipo que yo conozco mucha gente y son súper respetuosos, nos jugamos la vida. Bueno, bueno, Anderre que sando de modo, en punto de hoy, pegar, pegar, escoa de su, eh, la torni queandean de Zaragoza a encontrar con partido, ¿eh? en realidad cuando dión matemáticos al bauta punto y bueno andar en el que se lo vemos hasta aquí honratean bille y el tres bueno verdad en la parte del mes bata todos los que salvatos y ahora arten duro Pues mucho tiempo en su marcha y el partido También cogemos sobre la mesa Tendríamos que entregar el partido Y desde esta guerra Ese partido fue que tenemos que ir a Zaragoza Y como se nos dio a Zaragoza Ahora vamos al Zaragoza Y como estábamos Aquí el partido hubo higiene Bueno, bien, a mi me ha gustado el video, pero no me ha gustado mucho más. Es que, bueno, espero que a partida de la segunda parte, no me ha gustado mucho más. Bueno, bien, a mi me ha gustado, ¿no es mi parte de la gente? Bueno, no es mi parte de la vida, es mi parte de la gente que tiene que ver el video. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tiene que verlo en la parte del video? pero ¿cuál es el origen? Sí, bueno, con la última vez que nos habéis llegado a la grabación pero me gustan los que me gustan, porque me gustan los que nos gustan, y nos gustan los que nos gustan. Si nos gustan los que nos gustan los que nos gustan, y nos gustan los que nos gustan los que nos gustan. Vamos a ver, un poco más. ante la imagen del partido me imagino que sois conscientes de que falta ese punto pero que ya se empieza a hablar del futuro del Atletic y del nombre propio del entrenador de la próxima temporada no se como se ve desde el vestuario todo eso, si lo que pretendéis es aislaros y como veis a Marcelo en ese punto de vista como te decía como decía antes a tu compañero lo primero para nosotros es salvarnos a partir de ahí entiendo que vuestra labor es hablar del futuro pero nuestra labor es hacerlo del presente y conseguir ese punto o si pueden ser los tres mejor pero ese punto que nos hace falta para conseguir matemáticamente la salvación luego es el club el que tiene gente capacitada gente de sobra cualificada para tomar la decisión que tenga que tomar como te digo nosotros no pensamos en el futuro sino en conseguir esa salvación matemática que podemos conseguir en Zaragoza Ander tú has jugado en la Romareda sabes el ambiente que se crea en este tipo de partidos que esperas y que del ambiente y sobre todo de lo futbolístico hombre el ambiente creo que el año pasado seguía un partido muy similar también en Zaragoza con mucha necesidad nosotros estábamos con opciones de Europa el año pasado bueno quizá como estábamos sacrificados para la final de copa prácticamente no nos jugábamos nada pero este año no es el caso este año tenemos la opción de salvarnos lo antes posible creo que por su condición de local y por la gran necesidad que tiene el frente del español va a ganar entonces nosotros a las 7 de la tarde estoy convencido que vamos a necesitar vamos a necesitar ese puntito para salvarnos matemáticamente y en cuanto al futbolístico pues el Zaragoza llevaba hasta hace 3 semanas prácticamente bueno prácticamente no toda la segunda vuelta sin ganar fue el último partido a quien se hagan es el que conseguió ganar hasta hace 2 semanas creo que ha encontrado ese momento de ese empujón que los equipos de abajo pues hemos tenido en algún momento de la temporada nosotros lo encadenamos con aquella victoria en Pamplona, Valencia en casa y bueno partido difícil que además creo que el Zaragoza por futbolistas individualmente está por encima de algunos de los rivales de la zona baja que nos hemos enfrentado y nosotros intentar jugar mejor de lo que decimos el otro día el otro día quizás esa ansiedad esa necesidad de ganar que al final no nos ha dado la salvación matemática pero pensábamos que sí que nos la pedía dar nos hizo nos hizo no jugar tan bien como partidos contra el Barcelona en Vigo en Coruña y entonces a intentar encontrar mejores sensaciones futbolísticas porque además yo soy de los que pienso que si juegas bien tienes muchísimas más posibilidades ¿te sorprende la marcha del Zaragoza sobre todo en esta segunda vuelta teniendo en cuenta que más o menos al final de la primera podían tener la permanencia encarrilada y ahora están donde están? bueno está claro que pasaron por una mala racha pero como Anderra ha dicho tiene grandes jugadores que nos pueden poner las cosas muy difíciles y ellos van a salir a por el partido y bueno pues como también ha dicho pues tiene mejores igualmente pues mejores jugadores que otros equipos pues de abajo y y bueno pues tiene también sus opciones de ese partido Ander las circunstancias del partido pueden cambiar radicalmente es decir de necesitar ese punto porque el Deportivo de la Coruña haya hecho su trabajo a no necesitarlo porque porque bueno pues ya esté salvado el equipo eso puede variar un poco a la hora de afrontar el partido la manera de hacerlo es decir te puede relajar te puede cambiar sobre todo teniendo en cuenta además que tú estás implicado en las dos partes una me imagino que por el sentimiento otra por tu profesionalidad ¿no? Sí hombre yo supongo que no sabremos el resultado o nos enteraremos solo del resultado de la primera parte entonces yo independientemente de lo que pase está claro que que necesitándolo cuando un equipo necesita algo se nota eso ha pasado toda la vida pero aún así si no lo necesitáramos nos debemos a un club nos debemos a una camiseta que llevamos y el atleti en la vida se ha relajado o ha ido a perder un partido y como digo el respeto por la entidad y por la camiseta que llevamos está por encima de cualquier otro tipo de aspecto si John ha sentado de nuevo en el once titular incluso está subiendo bastante ahora al ataque esa existencia del otro día estás mejorando tu juego eso sí que lo vas notando sí está claro últimamente en los últimos partidos me estoy encontrando mejor me estoy sintiendo me estoy sintiendo bien y bueno pues contento a ver si puedo acabar la temporada a buen nivel para dejar esta temporada de la posible continuidad de Bielsa no sé cómo ves al mister os ha comentado algo no sé qué se comenta en el vestuario en el vestuario solo se comenta el ganar el domingo nosotros tenemos que pensar en el domingo y ya hay otra gente que se encarga de decidir esas cosas ¿no? John se habla de ambientes hostiles entre comillas apoyando mucho a sus equipos pero también lo habéis sufrido en Riazor y en Balaídos ambientes similares a los que os podéis encontrar el domingo y el equipo ahí se supo abstraer bien y jugar un buen fútbol me imagino que el objetivo es el mismo intentando conseguir los tres puntos sí está claro sabemos que que va a haber un gran ambiente ahí en Zaragoza y bueno como tú has dicho pues también también tuvimos contra el Celta y el Depor y hicimos buenos partidos o sea que a ver si podemos jugar un buen partido y ganarlo si no hay más preguntas el próximo entrenamiento y lo que nos vamos a hacer con nosotros Ander Iturraspe decía que mañana diecimedia puerta cerrada aquí en Lezama está con vosotros Ander Iturraspe bueno bueno Ander preguntándolo por qué se ha frecuentero lejos tú lo que nosotros hemos divided por que nos también temos nosotros Bueno, yo he estado en el partido de la lucha, pero bueno, yo he estado en el partido especial, yo he estado en el partido de San Mames, en el partido de San Mames, Así que, danon txatizengo a Olan, así que iraba sin verdad partido, fijo. Zamaez, zarrean, azkenengo partido pereziak galduzen ituzten, azken derbia, azken guztiak galduzen ituzten, eta oain, ia, zamaez berrian, irabazten, azten zareten. Eslega, txapeketariak okionez, eta baita, bueno, horrek daukan importancia pereziak atikere. Ba, iogia, zane, bueno, zandote modu, ankerizton ambiente agango da, itxela izango da, bueno, biziko dugun dana, azte zina guretzako, eta, bueno, gu protagonista izango garela, usteote, aukera bikaina eukiko dugula, bueno, zelta en kontra irabazteko, egiz, eurek be, bueno, aukera politaikela historiara pasatzeko, baina, 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 horre, baina, aurkako partiu polita egongo da, eta, baina, pentsatzen dugu, aukera polita egokula historiara pasatzeko. Baina, bestentramendo batean gozue, horrengoan, eateak irekita, salmamesen, sekulako jendetxa egongo da, hor, armaietan, berezia, eta, bueno, berriz ere, salmames berria probatzea gaukere esango duzue, ez, bueno, antza dene, ez nahiko positz hau dute, ba, zega iberriarekin. Bai, bueno, sosio antxako, ba, bueno, adaptatzeko eta, aukera hori izango da, entrenamendu hori, situazioa topatzeko eta dana, ba, bueno, harina horiteko dana, eta, bueno, jenteak olokatzeko, eta, eta, gira zane, salmamesen, lehi buruz dekouzen itx danak pozitibak dira, instalazioak ezinogak dira, gainera, zan digute, bai, salmamesa maitxen danean, egongo den, ba, bueno, salat eta handia izango dela, aurrekoa baino handiagoa, así que, ni guztote, bai, ori, ambientantxako oso nahi izango dela, eta, bueno, bebaiz, laia, ba, bueno, nino, be, apurtxo bate, asenta bain behar da, baina, ni guztote, partidurako oso dengongo dela dana. Aita, ze diferentea tiren gauza, alkesioan den demoraletikona, bueno, ia ze demoralia, ba, esan oso nahi izan, entenatxai era, ba, diferentea, orain, el restoo alberdorekin txaguetet, beste, bueno, proiektu bat, hain diferentzian diadago, ba, miresaren atretik eta balberderen atretik en artean? Bueno, azkenean, egia da, gauza, gauza asko aldatu egin direla, asieratik ikusi da, ba, bueno, defendatzeko modua ezberdina dela, baina, baina, bueno, niguztote, baloiadekogunean, ba, bueno, estiloa antxeko adala, mandago egin bardoguz partid guztietan, protagonista gizembar gara, eta niguztote, hau estalaldatx, norduan, niguztote, argi dagoena da, ambientea alazaiago dagoela, eta niguztote hori importantea dela. Bai, bueno, biazak egin zuena hor dago, eta, bera zer den argi dago ere, baina, bueno, no baite zateko, ba, beste itxura bat adekuala, taldeak eta entenatxeko modua, eta entenatxai, bera zer den estilua, diferentea da, nola baite zateko, ba, zan duzu, izka liberatu eta sentitu zaretela, esaldak eta, alde horretan, ba, handi xamarra izan delako. Bueno, zenane, nik ditudane, itx guztiak, bielzaren, bielzaren, pertsonantxako, pozitiuak dira, ez tegote pegabapes, pasabinaz, ba, bueno, jokalari bat, izetez kaparrosegaz, bueno, protagonismo handia, ez tegote, ez du dana, ez dotena euki, ba, bielzaz, dana izetera pasabinaz, imprescindiblea, kasu askotan, hasi que, nik ditudane, itx guztiak, bielzari, bielzan personantxako, pozitiuak dira, ba, ez an dote, ba, bueno, gure tal, gure talde atletik izena, mapan ipinidu barrirobe, urte askotagero, Europa maian, ba, bueno, siman ipinidau, praktikamente, eta nik usteote, nik ditudane, itx guztiak, pozitiuak dira, eta, eta, bueno, beste partea, egia da, entrenatxeko mondua, eta holan, ezberdina dela, besteko, zerik uzerik, bakotxak, bere modura, ba, bueno, lan egiteko modua bateko, eta, eta guk, azkenen arte, horregatzen gogara. Bueno, zuke, balberderen, amaikako nare, zaude, eta, herrerarekin, eta, baita, bueno, bainatekin, ez, torri berriaden beste, lagun batekin, zelan, zelai erdi hori, zelan molatzen zareten, zelai diferentsia dago? Bueno, momentura arte, egia da, aukerak eukinditu dela, jolazteko, eurokin, tokatu jate, lehenengo partibetan, eta, 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 jokalari handiak dira, oso ondo moldatzen gara, eta, ni guztiote, ondino begia dela, hobetu behar de, dugula, ba, bueno, emaitxa, eta joku, hobeagoa, lortzeko, eta, 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 eskertu, eta, bueno, izan ditu da, naukerak, eukitxagatik, eta, eta, gure dotena, talda lagundu, momentu guztietan, eta, eta, holan jarraitu. Ba, emana zan duzu, taldearen jokoa, hobetu behar da, nahi zeta, duki, berna behun, jokatu eta gero, baina, bueno, zerbait horretu behar da, eta, ba, ia, zeltanen kontra, irupuntu, alortu deskaero, beratzi puntu izatea, lago, jardunaldi, jokatu eta ere, ez da, txartu, baina, jokoa, hobetu behar da, adozalda. Bai, argi dau, esan dugu, askotan esan dugu, hobetu inbardala, arlo horretan, eta, eta, egia esan, niguztuete, oso autokritiko garela, gaur egun futbolean, ez da azko igusten, azikin, niguztuete, oso naturala garela, eta, 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 ez daudenean, egonbardia zen moduan, ezaten dugula, eta, niguztuete, ez da, lago problemarik, eta, gugu, betu aldogula, potentziala ekogula hori iteko, eta, eta, orduan, ez daudu, ez daudu, problemarik, entrenatzen dugu horretarako, eta, egia esan, niguztuete, arlo horretan, apurtzatagia hori inaldogula, bebaioia da, zipuntu ditugula, zeltan kontra, emaitxaguna lortzen badogula, ba, beratzi puntu baz, beratzi puntu baz, astea, kristona dela, eta, eta, orri horreukitxea, bagaikigu, ez da, ademboral dugu usteetan eukitxen. Astea, eskerasco. Bueno, comentábamos que la semana es larga, porque es el partido lunes, pero, más larga todavía, por el parón del partido internacional. Bueno, con que ánimos, despues de la última derrota en el Bernabéu, y con ese partido tan importante y especial en puertas contra el Celta, no os almamés, eskerasco. Estos días? Sí, la verdad es que la semana, pues bueno, se va a hacer larga, porque al final de lunes a lunes, son muchos días de entrenamiento, y es algo que no, a lo que posiblemente no estamos tan habituados, y por ser lunes tan en el partido, y la verdad es que estamos especialmente ilusionados, pues porque tenemos una oportunidad de estrenar campo, contra el Celta, y opción de, bueno, vamos a pasar a la historia por ser los primeros en jugar ahí, y queremos aprovecharlo con una victoria, porque creo que es, lo tenemos ahí, que jugamos contra un gran equipo, que la verdad se está jugando bien, pero no podemos olvidar que jugamos en casa, y tenemos un buen equipo, y sobre todo va a haber un ambiente espectacular, y todo esto unido, creo que es una buena mezcla. Sí, el Celta de todas maneras, para el equipo gallego, también será un partido muy especial, además de lo que se jugará, pero claro, también ellos querrán tener el honor, de ser los primeros que ganan, o puntúan en Salmamés, Pues la intención será, pues mejorar la racha del final, del viejo Salmamés, empezar en el nuevo, pues con mejor pie. Sí, la verdad es que, nosotros tenemos una oportunidad bonita, pero ellos también tienen, esa liciente de jugar en Salmamés, y tienen ahí, también poder hacer, dejar su huella, en Salmamés, entonces va a haber ahí un duelo importante, ellos también juegan bien, juegan muy bien, y la verdad es que, va a ser un duelo muy interesante, y en el que queremos plasmar, nuestro juego, y intentar ser superiores. Bueno, después de tres meses ya, con el nuevo proyecto, con Ernesto Galverde, atrás queda la era Bielsa, con todo lo que se consiguió, pero la verdad es que, en principio, la diferencia, hombre, de entrenadores, de personalidades, es diferente, y de juego y de estilo también, los entrenamientos, bueno, pues para vosotros igual, son un poco más tranquilos, incluso hasta igual, más divertidos, no sé. No, no, nosotros estamos, especialmente agradecidos a Bielsa, es una persona que nos ha marcado a todos, durante estos dos años, la primera temporada fue, especialmente espectacular, porque no salía, no salía todo, y bueno, la pena de las dos últimas finales, pero, pero en su conjunto fue increíble, y sí, la segunda temporada nos costó un poquito más, las pasamos canutas, pero supimos también sobreponernos a todas las adversidades que hubo durante toda la temporada, y junto a él, al final, nos sobrepusimos a todo, y lo sacamos adelante, entonces, hemos crecido muchísimo con él, tanto como futbolistas, como personas, y todo es positivo, y sobre los entrenamientos, claro que es diferente, es una nueva etapa, es una nueva forma de trabajar, y la exigencia sigue siendo muy fuerte, así que, es diferente la forma de trabajar, pero sigue siendo muy exigente. De todas maneras, después de una temporada difícil, en todos los sentidos, la temporada pasada, pues igual el cambio siempre viene bien, independientemente de la labor de Bielsa, y de los reconocimientos que tú has hecho, pero hombre, pues igual se agradece un poquito ese cambio que ha venido. Y bueno, al final nosotros lo que más agradecemos es, en el entorno que se plasma, un ambiente más tranquilo, pues después de una temporada, pues que después de las dos finales, de todo lo que veníamos haciendo, pues es bastante normal, y que pasase lo que pasó, nos sobrepusimos, y empieza una nueva etapa, que queremos acertar en algo grande, y tenemos claro que queremos ganar algún título, así que vamos a trabajar para eso. Bueno, primero ahora que intentar, entra en Europa también, en esta temporada, ¿qué posibilidades ves tú, aunque sea muy pronto quizá, para hacer una valoración todavía? Pero bueno, estás con seis puntos, con mucho que mejorar todavía, pero, ¿qué posibilidades ves para que el equipo alcance una plaza europea? La verdad es que tenemos un equipo muy bonito, tenemos un equipo en el que se han venido jugadores especialmente importantes, de nuestra plantilla en los últimos dos años, pero también han venido jugadores importantes, que poco a poco se van haciendo hueco en el equipo, y aportando, y sabemos que tenemos un equipo con mucho potencial, creo que tenemos un equipo para estar en puestos de arriba, pero tenemos que ir muy suave, tenemos que ir partido a partido, y si hacemos las cosas bien, al final acabaremos estando ahí arriba, así que, es la ilusión que todos tenemos, y son objetivos con los que soñamos. Pues Fíjate, a pesar de no estar jugando del todo bien, digamos, entre comillas, pero bueno, seis puntos, se ha pasado por el Bernabéu, y si se consigue la victoria contra el Celta, pues nueve puntos de cuatro jornadas, la verdad es que el balance sería muy bueno. Sí, como he dicho antes en Euskera, pues él, está claro que siempre somos autocríticos, y siempre, siempre queremos más, y, y en momentos en los que los resultados son favorecedores, es siempre más fácil, de asumir la crítica, y en este momento, la verdad es que el, el juego se puede mejorar, el equipo puede hacer más, y, y somos conscientes de esto, lo asumimos, y, y trabajamos para ello, para dominar más los partidos, para tenerlo más controlado, y, a partir de ahí, pues intentar ganar partidos, que, que tenemos, hemos demostrado que somos capaces de hacerlo, y, y seguro que lo volvemos a hacer. Bueno, en el centro del campo está teniendo la confianza de Valverde también, está Herrera, está Rico, está Beñat, que es lo que, eh, han aportado, o están aportando, pueden aportar estas incorporaciones, sobre todo con el fijo, digamos, Beñat en el centro del campo, junto a ti. Bueno, luego también está Eric, que está, hay jugadores de mucha, de mucha calidad, y, y llevamos tres jornadas, entonces es muy pronto, muy pronto para hacer valoraciones, yo estoy agradecido por la confianza del míster en este inicio, pero la competencia es máxima, y, 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 y bueno, sabemos que tenemos que trabajar a tope, que, que, para seguir en esta línea de la, de la titularidad, y, y siendo conscientes de que la competencia es máxima, y, y que, que hay que estar al 100% en los partidos, para, para intentar no, no salir de ahí. Opa, Ander, eh, la llegada de Miquel, ¿crees que te puede ayudar a reducirte ahí un poco el trabajo que has tenido en los últimos años en el centro campo? Bueno, al final, eh, Miquel es cierto, pues que tiene un perfil, eh, un poquito más, eh, de trabajo, tiene mucha, mucha correa, es, eh, muy enérgico, tiene, tiene, tiene mucho, mucha explosividad, mucha explosividad, y, y la verdad es que en este aspecto es decisión del míster, que, 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 que bueno, pues que sea él o yo, o, o los dos, o al final es decisión del, quién tiene que jugar, y, y bueno, que lo que está claro es que es un refuerzo, eh, bueno, eh, para que haya más competencia, y, y bueno, luego ya partirá y es el míster el que decide. A pesar de que solo jugasteis 45 minutos juntos, en el programa, ¿cómo te encontraste, como, con el vaya, a los dos, como ahí en el parcero al centro del campo? Bueno, la verdad es que, eh, no fue nuestro mejor partido, ni, ni mucho menos, el escenario también era, era, pues bueno, de dificultad máxima, pero, pero bueno, no fue nuestro mejor partido, y, y sabemos que podríamos haber hecho mucho más, así que, eh, eh, nada, eh, intentar mejorar. Eh, volviendo al partido de Estreta, ¿os da un poco pena que no voy a poder jugar, John, Orteneche? Sí, por supuesto, eh, estuvo, ha estado este fin de semana aquí, no se visitó, y la verdad es que le da, le da mucha pena no poder jugar, por todo lo que conlleva este partido, porque se enfrenta a antiguos compañeros, a, a, a jugar en San Mamés, y la verdad es que le da, le da mucha pena, eh, a nosotros también, porque, es un chico al que le tenemos mucho aprecio, y, y le queremos un montón, y la verdad es que, él tira por lo suyo, y nosotros por lo nuestro, y, y, y vamos a intentar ganar. Olander, hablando un poco de lo del centro del campo, decías, decido el míster, pero, sí que parece claro que, eh, Beñá, Terrera, Miquel Rico, y Turraspe, esos cuatro difíciles que, a la vez, pueden estar al mismo tiempo en el campo, ¿no? Sí, como ha dicho Eric también, eh, parece que no, que Eric no existe, pero sabemos que, 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 que es un jugador que cuenta para, que cuenta para el míster también, de hecho ha jugado en los tres partidos, entonces, es un jugador que hay que tener también presente, y, y es cierto que estamos, muchos jugadores para, para esas posiciones, es difícil que coincidamos, y está Oscar también encima, eh, y es difícil que coincidamos los seis, eh, en el campo, pero esto es algo natural, y que, que es fútbol, juegan once, y, y es que todos no podemos jugar, ahí, o sea, tenemos una plantilla muy larga, de mucha competitividad, entonces, es algo, eh, que llevamos con total naturalidad, y, y cuando toque jugar, pues jugaremos, y cuando no toque, pues, intentar aportar desde otros, desde otros sitios, del banquillo, o de la grada, o de donde toque. Del Celta, ¿hay algo en especial que te preocupe? Ahora con la llegada de Luis Enrique, teóricamente igual, un equipo que le guste tocar más el, el balón, la pelota. No, no, la verdad es que lo que más me preocupa, son nosotros mismos, es cierto que ellos están jugando bien, pero nosotros también, eh, hemos demostrado que podemos jugar muy bien, entonces, el único, es cierto que influye mucho el contrario, pero lo más importante somos nosotros, y siempre y cuando, hagamos nuestro mejor fútbol, eh, tendremos opciones de ganar, seguro. Gracias.